Lo único bueno de este presupuesto es que es el último, donde les toca hacer la mayoría porque tienen que ir preparando sus maletas, porque ya se van. Con el permiso, presidenta. Buenas noches, compañeras, compañeros. Yo no sé a ustedes, pero yo estoy convencida que la mayoría de las mexicanas y de los mexicanos nos gusta defender a la tierra que nos vio nacer, nos gusta defender a la tierra que le debemos todo y en el caso de las y de los jaliscienses nos gusta que a Jalisco se le respete. Fíjense nomás, Jalisco aporta no solamente ser el estado símbolo de la mexicanidad por nuestra cultura, nuestras tradiciones, nuestra gastronomía, los personajes ilustres, sino también porque somos potencia económica de este país, porque Jalisco representa nada más y nada menos que más del 7 por ciento del Producto Interno Bruto de México. Fíjense nomás, digo, eso es Jalisco. Y también generamos más de 1.3 billones, sí, billones de pesos anuales. En este presupuesto se está discutiendo un presupuesto general de nueve billones de pesos y a Jalisco solamente le quieren asignar el 10 por ciento de esto. Es decir, para todas las y los jaliscienses que nos escuchan, nuestro trabajo, nuestro sudor, de nuestra familia sirve para mantener los proyectos ridículos, absurdos, sin sentido de este régimen que es una tragedia y que es una desgracia. Hace un par de minutos vimos cómo la mayoría de Morena y sus aliaditos, los partidos satélite, hicieron la peor traición que hemos visto, votar en contra del pueblo que hoy está siendo lastimado como lo es el pueblo de Guerrero. Y hoy lo que tenemos que decir, importante, es que por fortuna el próximo presupuesto que vamos a discutir el próximo año tendrá una visión diferente, porque sí la esperanza sí cambió de manos y la esperanza hoy la representa a una mujer que realmente sí viene de la cultura del esfuerzo. Una mujer hecha para adelante, una mujer que nos hace sentirnos orgullosas y orgullosos. Quien será la primera presidenta, escúchenlo, se llama Xochitl y se apellida Gálvez. Y buena noticia para las y los jaliscienses. El próximo año tendremos a la primera gobernadora de Jalisco, quien sabrá defender a nuestro estado, quien sabrá poner el pecho por nuestra gran tierra. Por fortuna esa mujer será del gran frente de Jalisco, esta gran coalición. Así que lo decimos con claridad para que no se les olvide esta traición que le están haciendo al pueblo de Jalisco, que insisto, a Jalisco se le respeta y punto. Esta traición se las vamos a cobrar muy caras, se las vamos a cobrar el 2 de junio, porque sin duda, sin duda, hoy la esperanza sí cambió de manos. No tengan duda, nos vamos a recordar de cada uno de ustedes. Preparen sus maletitas, ya se van. Gracias. Gracias.